Nos va a darles a ustedes una gran reunión y usted no se va a acordar de esa ofensa ni tampoco a su ser querido porque la Biblia dice que en el cielo tendremos un nuevo cuerpo, una nueva manera de vivir, una nueva manera de pensar. Ahora salpa este gallo porque es más importante que un evangélico que está en la mitad de la prevencia más o menos diciendo el mismo discurso. No, son líderes espirituales. O sea, ha ganado una fama pero... No, yo supongo que tienen su propia jerarquía, digamos. Él tiene la calidad de pastor, yo no sé si los que se colocan en la calle son feligreses en vías de escalar dentro de su propio hombre. Este es solo como que capacidad oratoria que tiene, no es como el otro que vimos, Baba, que hacía pastel y cosas así, digamos. No es como milagroso. Sí, sí. ¿Sí? Sí, Javier. Sí, pues sí, está bien, sí, pues. ¿Pensan bien ustedes de pastel, Sergio? O sea, no sé, no. Bueno, pues bien. Este hombre, como decía, es un hombre de la religión evangélica, una de las tantas ramas que tiene. Y, obviamente, este hombre, con su talento, su música, de alguna manera, su, como decía, su gran doctrina, su mensaje, está enfocado a subrayar el hecho de que el perdón va limpiando casi cualquier obstáculo. O sea, en la medida que vamos perdonando, vamos integrando y todo lo demás va cayendo por su propio peso. Es como el mensaje que él recoge. A mí este tipo de líderes, como que siempre los tengo como medio filo. Claro, es que hay que entender que hay una cosa cultural, ¿ah? Sí, sí, algo me pasa. Claro, perdón, cortito, hay que entender una... al tiro de Jessica. Hay que entender una cosa, es una cosa de cultura. Por ejemplo, estas son las iglesias imperantes, por ejemplo, en Estados Unidos, y se pasan riendo los católicos. Los católicos, pues, ellos son los ladrones más grandes que hay en Estados Unidos. Y se ríen, y se ríen de los ritos, los trajes que usan, el oro con el que se... Pues bien, respetando, digamos, nosotros hacemos respeto a todas las cosas, digamos, que ellos saben ocupar con bastante efectividad los medios de comunicación. Ellos son como muchos de radio, tele, escenografía, orquesta, claro. De hecho, lo digo de hecho, ofrecen un show. Un show que, como quizás en tercer nivel tienen para entretener, pero primero es tratar de crear una conexión a través del éxtasis, a través de una celebración. Hacer una fiesta en vez de una misa para lograr lo mismo que es un agradecimiento a Dios. Pero dentro de todo, este caballero lo encontré bastante, ¿no es cierto?, tranquilo para transmitir su mensaje, porque por lo general lo es evangélico. En Argentina está lleno de iglesias evangélicas, lleno, y hay un montón de radios que sintonizan allí, gritan, dicen euforios... Hay más también, ah, déjame decir que en este país cada vez hay más también. Lo encontré bastante tranquilo para ser evangélicos. Es un poco moderado, no se ve como... La imagen es que tenía una banda de rock ahí casi. De hecho, como te digo, ganó un Grammy, si él es músico bacal. Independientemente de que la gente pueda juzgar o que uno pueda juzgar en decir, ah, pero siempre la plata está de por medio y todo, igual estas personas te mantienen en un estado como si tuviera una conexión positiva. O sea, la gran mayoría de los que están ahí llega a eso y hay un estado que por último, en definitiva, lo saca de esa parte oscura. Yo estoy de acuerdo, pero sabés que encuentro yo que también hay gente, hay mucha gente, está lleno de gente más tanta, que se aprovecha de mucha gente que está sufriendo, que está vulnerable, entonces tú buscáis un refugio, buscáis que alguien te dé, no sé, oye... Sí, me voy a mejorar y no sé qué, sí, usted se va a mejorar, pero para eso, cómpreme, no sé qué. Entonces, claro, hay que tener el ojo también de que no te pillen volando bajo, que te pillen débil, que te pillen, no sé, triste. Y que se aprovechen... Sí, claro, sí, pues es que se puede mejorar en todos los aspectos, no porque sea una religión. Siempre estando alerta, pues hay que, para que uno aprenda a distinguir los que valen la pena y los que no. Eso, claro. Porque realmente si uno quisiera ponerse muy pesado, probablemente tendría que borrarlo, a todos. Sí. Y termináis cayendo en un ala extrema, que estás cayéndose ya en un escepticismo así ya obsesivo-compulsivo. Ya es como, no, y no, y son todos malos, y tú, ¿por qué me estás dando esto? Tú también estás con ellos. Al final, si te querías exagerar, nada sirve. Y no, pues en realidad probablemente todo sirve en la medida que uno está alerta de las señales. Todos tienen su oleaje. Vamos con el siguiente, este salía hasta, obviamente, en libros como Palomita Blanca, Silo, ¿se acuerdan? Sí, Silo. Sí, Silo, él nunca iba a hablar de Silo, este líder hippie de la Argentina, que murió no hace mucho, y que este hombre tenía, la tenía clara, es que me gusta lo que dice. De hecho, poco antes de morir fue entrevistado, y así es la opinión de Silo, pero antes les cuento. Nombre real. ¿Cómo? Mario Luis Rodríguez, ¿cómo? Sí señor, 6 de enero, del 38, Mendoza, Argentina, claramente un avanzado de su época. O sea, 16 de septiembre del 2010, no hace mucho, en Mendoza, Argentina, él falleció, escritor y fundador del movimiento humanista. Obviamente, sobre todo para estos lares, digamos, supó sacarle el mejor provecho. Sí, sí. Tengo casa con Luis Cobo, dice usted. Sí. Por favor. El mensaje de sus propias palabras en una entrevista al mismísimo Silo, así como, flúrg, este es como el que sigue el papá de la Jessica. La rica de la Jessica. El duple. El play. Ya, está un oca. Ahora sí. ¿Cómo podrías explicar a una persona el gusto dulce? ¿Cómo podrías explicar a una persona que no ha visto el color, por ejemplo? ¿Qué es el color rojo? O el color azul, para quien no lo ha visto. Pues si alguien ha visto el color azul, tú le hablas el color azul y el otro dice, claro, ya sé de qué hablas. Ya sé de qué hablas. Pero ¿cómo explicas una experiencia que el otro no ha tenido? Entonces, cuando quieres comunicar algo, tienes que lograr que la otra persona pueda hacer un esfuerzo de experiencia. De sentir eso, porque explicándoselo simplemente, no vas a llegar a él. Oye, bueno, o sea, me hace un sentido de no, es lo que acá es decir. Es como decir, yo te puedo, yo te puedo estar hablando dos horas del sabor de la manzana. Cuando podías solucionar, le decís, mira, una manzana es esto, poquito con un pedacito, y te queda claro. En realidad lo que quiere él, experimentar más que explicar. Que obviamente las palabras se prestan para confusiones, para enredos, para tomar distintos rumbos, por supuesto. Como decía el propio William Barros, escritor, el lenguaje es un virus. Obviamente porque se mete, se transforma en otra cosa y muta. En cambio, la experiencia directa es siempre real. En vez de decir, ver para creer, es creer para ver. Exactamente. Obviamente, uno crea su realidad, y en eso tiene toda la razón. Y terminamos con este escritor, y obvio, es un metafísico alemán. Él ha escrito muchos libros, el más famoso probablemente sea El Poder de la Hora. ¿Sí? ¿Alguna vez todo ha leído ese libro? Claro, es de alguna manera, hizo un recopilatorio de todas las enseñanzas de la India, budista y cosas así. Y el hombre es un perfecto instructor de, ¿cómo decirlo? De formas para llegar lo más pronto, a través de un entendimiento directo, de cómo volver a empezar a vivir aquí y ahora, que es la única forma donde la mente se equilibra con el cuerpo, y comienza la autorrealización y a limpiarse de todas las paranoias y no todo. De hecho, este tipo, debo decir que tiene un especial carisma en la escritura, lo que dice es de mucha utilidad para aquellos que están buscando esto. Lo explica de mil maneras y todas perfectas y llegando a la misma meta. Eckhart Toole, con ustedes, por favor. Nombre real, Ulrich Leonard Toole. Toole, dice, lo he escuchado que así lo pronuncian, así que así le seguiré diciendo. 16 de febrero de la ley 48, Lüner, Alemania, escritor y metafísico. Y él, en uno de los famosos documentales de los tantos, los libros que ha participado, se llevó con un discurso a la televisión de la siguiente manera. Mira, por favor, ponga la atención. Un minuto que la... La teoría del dolor humano tiene un origen psicológico. Hay una gran cantidad de dolor psicológico, sufrimiento lo llamo yo. Cuando el sufrimiento se va, hay una posibilidad para los seres humanos de vivir sin sufrimiento. Puede haber dolor físico, dolor de muelas o dolores corporales a veces. El sufrimiento está por encima del dolor. El sufrimiento implica una historia, un pequeño yo que es infeliz. Una entidad construida mentalmente. Un pequeño yo. Con una historia infeliz. Que es su identidad. Solo para terminar, le digo lo que este hombre acaba de decir una cosa maravillosa. Que cada vez que uno mira algo, conversa con alguien, compra una cosa, no está disfrutando nunca realmente las oportunidades que se le ofrecen. Pero lo que está haciendo es volver a repetir, a verlos todos a sí mismos con sus propios ojos. Todo está teñido de uno mismo y finalmente uno, todo tiene el límite que es de la propia persona. En cambio cuando no tiene, cuando uno deja de ser uno, finalmente es todo y ya a tu alcance no tiene barangón. A eso se refiere la enseñanza de este señor. El cartulero... No voy a leer el libro. Sí, son todos. Son todos. Tiene como 40 y todos hablan de lo mismo y todo sirve. Esos fueron líneas espirituales.